De acuerdo con una publicación de la Cámara Nacional de Fomento de la Apicultura, en el país existen 37 municipalidades que se sumaron como Amigos de las Abejas. En esta lista aparecen dos de la zona sur. Se trata del Cantón de Cotobrús, que se ubica en la posición número 15 y Corredores en la 35. Cantones Amigos de las Abejas es un programa que dio inicio en diciembre de 2020, con el propósito de incentivar en los gobiernos locales el desarrollo de herramientas para conocer la situación de las abejas en su cantón. Y emprender planes de acción, políticas y programas para proteger y garantizar su protección. Precisamente estamos en la Semana Nacional de las Abejas. Este 20 de mayo es una fecha muy importante, porque es una fecha para reflexionar acerca de los avances logrados en favor de las abejas. Contamos con una ley que declaró a las abejas de interés nacional por su importancia económica, social y ambiental. Contamos con más de 40 cantones declarados Amigos de las Abejas, lo cual es un avance significativo en la descentralización con participación ciudadana, porque las abejas es un tema de todos. De la mano con muchas personas hemos alcanzado avances sin precedentes y todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Es una meta, es un desafío importante que tenemos y debemos seguir avanzando hacia ello. La iniciativa ha venido en un fuerte apoyo a nivel nacional y esperan que más cantones en el país se sumen a esta iniciativa.